A la larga, una sociedad jerárquica solo sería posible basándose en la pobreza y en la ignorancia. En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Los pollitos chiquititos quieren pelear con el cerdo, desde la rebelión mis pezuñas se cayeron. Fuego de la verga en un espejo negro, humo del otro lado, cada trago va pa'l suelo. Raperos pequeñitos que solo tienen visitas, ¿quién les cortó los huevos? Dime lo que necesitas. Polvo en tu nariz, feria para presumir, no quieres ser de la calle negro, venimos de ahí. Y ese discurso es nada nuevo, el rap viene de abajo, el más real le pertenece al pueblo. Tú quieres pedas, lo que quiero es enterrar mis pedos, un cantón mamón y un carrito no tan nuevo. El ego arriba, perfiles bajos, todo en efectivo, pues el SA tiene tu arma, vato. No existen contrarios, todo depende del tamaño del salario. Raperos reales venden metanfetamina, yo traje fuego y TNT con benzina. Mueve esa cadena, negro rompe la bocina, que se cague en este rap la puta de tu vecina. Amo que el silencio me reclame y este mundo cae, es el detalle. No quiero fallas, no me callé ayer. Dile a tus maestros que no cerraré los hijos, yo nací para morder. Yo soy de tratos, nunca de tratas. Ten cuidado mentiroso, ya escuché lo que redactas. Se sienten caídos, huelen a ratas. Ya miré de qué presume, sé con qué demonio pactas. Los niños sueñan, los vagos tratan. Los tontos hablan, los sabios callan. La calle quiere todo lo que falta, y estás dispuesto a todo hasta perder lo que más amas. Jamás pidas más de lo que puedes pagar, de mendigos y ladrones he infectado todo el clan. Jamás pidas más de lo que puedes gastar, la bestia está pendiente y para siempre dormirás. Quédate, ve por mí, te escaquipoca. Tú me proteges, tú me coronas. Vuelveme un Tlatuani con fuerza para ganar. Después dame un aposento donde pueda descansar. Raperos reales, venden metanfetamina. Yo traje fuego y TNT con benzina. Mueve esa cadena, negro, rompe la bocina. Que se cague en este rap, la puta de tu vecina. Raperos reales, venden metanfetamina. Yo traje fuego y TNT con benzina. Mueve esa cadena, negro, rompe la bocina. Que se cague en este rap, la puta de tu vecina. Todo ocurre en la mente y solo lo que allí sucede tiene una realidad